La lista para verificación del quórum. Buen día, señor presidente, honorables concejales, periodistas, demás asistentes y las personas que nos ven a esta hora en las redes sociales. Damos apertura al acta 187, programada para hoy 18 de octubre del 2018, llamado a lista. Albornoz Barragán, José Ramiro, presente. Alejo Cano, Oscar Armando, presente. Beltrano Miguel Giovanni, presente. Bobadilla Pedraita Fabián, presente. Castellanos Romero Darwin, ausente. Koch Echávez Walter, presente. Cuellar Pulido Doctor Alfonso, presente. González Osa John Freddy, presente. Harman Ortiz Juan Felipe, presente. Hernández Parrado Jorge, presente. León Estela Carolina, presente. Montaña Santos Yenimar Lady, presente. Murcia Rojas, Daniel Isaías, presente. Pérez Casiano, José Andonio, presente. Poera Garzón, José Humberto, presente. Rey Mario Germán, presente. Rincón Hernández, Alex Alfredo, presente. Cerrato Ladino Calofolio, presente. Segundo llamado al concejal Darwin Castellano. Se encuentra en el recinto. Confirmo el quórum para continuar con la sesión. Con el quórum confirmado, doctora Mariana Silva se lea el orden del día para someterlo a consideración. Primer punto llamado a la lista y verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y aprobación del acta 184 de 2018. Cuarto, lectura de documentos y comunicaciones. Quinto, proposiciones y asuntos varios. Ha sido leído el orden del día, presidente. Leído el orden del día. Se somete a consideración. Si hay en consideración. Aproban considerarles el orden del día para hoy. Aprobado el orden del día. Pasamos al siguiente punto. Lectura, discusión y aprobación del acta 184 del 2018. Acta 184 del 15 de octubre del 2018. El presidente Miguel Giovanni Beltrán Núñez de las 8 de la mañana. De inicio de la sesión plenaria ordinaria. Con la presencia de los concejales José Humberto Poveda Garzón. Estela Carolina León. Carlos Julio Cerrato. Jenny Marlene Montaña. Jorge Alejandro Hernández. José Antonio Pérez Casiano. Daniel Isaías Murcia. Al no haber quórum. Declaran un receso hasta completar el quórum. O hasta las 8.30 de la mañana. Haciendo las 8.21. Se levanta el receso. Y solicita a la secretaria llamar a lista para verificación de quórum. Primer punto llamado a lista. La secretaria general María Alejandra Velázquez López Inicio saludando a los presentes. Confirma quórum. Acta 184 llamado a lista de sesión plenaria ordinaria del 15 de octubre del 2018. Ha sido leído el título y el encabezado del acta 184. Le ha ido el título y el encabezado del acta 184 del 2018. Se somete a consideración. Aproba en consideración el acta. Aproba en consideración el acta 184. Pasamos al siguiente punto. Lectura de documentos y comunicaciones. En este punto, honorables concejales, anunciar que el día de ayer se cerró la inscripción de las ponencias al cabildo abierto programado para el día 23 de octubre relacionado a las zonas lúdicas en la ciudad de Villavicencio. Se presentaron un total de 29 ponencias en la Secretaría General. Recordar que el plazo era hasta ayer a las 5 de la tarde. Las ponencias en el día de hoy serán escaneadas para conocimiento de cada uno de ustedes. Y por otra parte, también informar que el día de ayer en la Comisión de Presupuestos de Hacienda Pública se aprobó un nuevo cronograma para la sustentación del presupuesto, en lo cual el presidente de la Comisión les extiende la invitación a cada uno de ustedes, a quienes no hagan parte de la Comisión, para que asistan a la respectiva sustentación. En el día de hoy se les hará llegar el cronograma aprobado por la Comisión. Pasamos al siguiente punto. Proposiciones y asuntos varios. El consejero Felipe Germán tiene uso de la palabra. Presidente, muy buenos días a usted y a los demás compañeros concejales. Un cordial saludo. Presidente, el día de ayer pasó un suceso bien importante, sin antecedentes, para el sindicalismo regional. El dirigente nacional que se hizo educador en Villavicencio y que incluso fue concejal de Villavicencio, Diógenes Orjuela, termina siendo presidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, que es el sindicato, la central de trabajadores más importante del país. Y sobre la base de eso, presidente, le solicitaría comedidamente que la mesa directiva envíe una nota de felicitación y que la podamos redactar conjuntamente, teniendo en cuenta que es el último, es el principal cargo de importancia y de relevancia en el sindicalismo en Colombia y por primera vez es ocupado por un dirigente de esta región. Gracias, presidente. A usted, consejero Felipe. Doctora Maleandra, vía secretaria general a hacer lo correspondiente de lo que informa el doctor, el consejero Felipe Harman. Continuemos con orden del día. Estamos en el último punto, presidente. No habiendo más proposiciones y asuntos varios, queda agotado el orden del día. Agotado el orden del día de hoy. Se cierra la sesión y se cita para mañana a 7.30 de la mañana. Feliz día para todos. Hola, tranquilos. Gracias. 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 Gracias.